¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Ha llegado el día, ha llegado el día de Dragon Ball Sparking Zero y os vamos a enseñar la edición coleccionista, como prometí, aquí en el canal. Tenemos esta edición, Collectors, de Dragon Ball Sparking Zero, que es brutal, es increíble. Y os voy a enseñar a todos vosotros, ¿no? Antes de nada, a dar las gracias a Bandai Namco, a Alejandra. Hola, hoy vamos a empezar la historia de Dragon Ball Sparking Zero, vamos a estar todos juntos. Y, bueno, tenía muchísimas ganas de jugar a este juego, de volver a traerlo al canal. He subido algunas guías y tutoriales que tenéis en la descripción, hoy ya empieza lo bueno. Vamos a hacer el unboxing de esta caja, minuciosamente. Lo primero que me han regalado ha sido esto, este sobre de Sparking Zero, que contiene, que no sé dónde lo voy a pegar, ¿vale?, que contiene pegatinas, como la de Vegetto, no sé si ve aquí, Vegetto Super Saiyan, Gohan, Boo, Baby, Goku Super Saiyan Blue, Broly, y ya está. ¿Vale? Esto es lo que hay. Si te gusta bien, y si no, también, compañero. No sé dónde las voy a pegar, estas pegatinas, ¿vale? Pero son bastante interesantes. Pero lo más importante, el meollo del asunto no es esto. Es la edición coleccionista de Dragon Ball Sparking Zero. Frontalmente, la vemos así, ¿vale? Pero, también podemos decantarla, y tenemos esta edición con la figura, tenemos esta parte con Broly, que es una auténtica pasada. Esta parte donde pone Break the Heavens, que sale un poquito la información del juego, ¿vale? Y luego tenemos a Goku Ultra Instinto. Podéis poner la edición como queráis, exceptuando esta parte, ¿no? Vamos a abrirla, porque tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas de abrir esta edición con todos vosotros. Enseñarosla aquí en el canal y montar la figura. Ya sabéis que desde... La única edición coleccionista que no tengo, y me da mucha pena no tenerla, es la del Xenoverse 1, que traban a Trunks, ¿no? Esa edición me costó bastante, bueno, no la compré, y luego me arrepentí, me arrepentí bastante, la verdad, porque la versión de Trunks... Trunks era una auténtica pasada, ¿no? Vamos a ver cómo podemos abrir esta edición, sin deteriorar la caja. Creo que se abre por aquí. Vale. La abrimos por aquí. No tiene nada así especial. Vale, perfecto. Vamos a ponerla aquí, la abrimos, y lo primero que nos encontramos, ¿vale? Es la caja de la figura, del diorama. No quiero cargarme nada. Es la caja del diorama. A ver si la puedo sacar. Creo que sí, ¿eh? Joder, tú la han embutido ahí a... Es que, claro, sacar esto con una mano... Ya está. Ya sale, gente. Ya sale. Esta caja interior... Me da igual conservarla, ¿eh? Es que no quiero romper la caja exterior, porque no sé dónde la pondré. Vale. Esta caja trae otra caja. Muy bien. Esta caja la vamos a dejar... ¡Epa! Aquí. Vale. Esta caja trae otra caja, ¿qué es esta? Es la figura de Dragon Ball exclusiva Sparking Zero, ¿vale? Goku, Broly... Tenemos la figura ahí. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. El gameplay... Bueno, hoy el vídeo será un poquito más largo, pero si le damos al botón de like, seguro, seguro... Que os encantará, ¿no? Este vídeo y disfrutar de esta figura del Sparking Zero que estamos montando aquí en el canal. Por supuesto, se vendrán las guías, los tutoriales que ya han empezado, ¿vale? Pero bueno, traer esta figura, para mí, pues es bastante especial, ¿no? Es bastante especial. Tampoco os esperéis una figura ultra mega grande. No os esperéis una figura ultra mega grande. Vamos a ver si la podemos montar. Esa es otra. A ver si la podemos montar, compañeros. Que eso sería... Sería espectacular, ¿eh? Vale, gente, para la figura... Me esperaba que iba a ser más grande, ¿eh? La figura es algo tal que así. ¿Vale? Como estáis viendo. Dragon Ball Sparking Zero. La verdad es que es una auténtica pasada. ¡Epa! Se me cae. La vamos a poner en Instagram, ¿vale? La vamos a poner en Instagram. Y vais a poder disfrutar de ella, ¿vale? Para que en Instagram, pues bueno, pues podáis ver esta fantástica figura. Como es Broly, ¿vale? Me esperaba que iba a ser más grande, ¿eh? Pero bueno, me gusta. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Luego tenemos la parte frontal. Va por piezas. Que pone Dragon Ball Sparking Zero. Y luego tenemos nuestro Goku. Que es una auténtica pasada. Lo vamos a subir a Instagram. Así que por Dragon Ball Sparking Zero. Me encantaría que le diséis al botón de like. Y activaseis la campanita. Y que fueses a Instagram. A darle like a la publicación. Porque la vamos a subir. Y yo creo que os va a gustar, ¿vale? ¿Qué os parece si vamos al otro contenido? Bien, gente. Al abrir la caja. Hay otra cajita de color blanco. Que trae esto, ¿no? Trae el Dragon Ball Sparking Zero. ¡Fua! ¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada! Break the Heavens. Tenéis el Sparking Zero aquí. Como estáis viendo. Una maravilla. Una maravilla. El Sparking Zero. Además, la portada me encanta. Es brutal la portada. Luego tenemos... ¿Vale? Que esto es muy interesante. Pensaba que la Collector's Edition... Traía una Steel Cage. Pero me da la sensación de que no. De que no trae Steel Cage, ¿eh? Vale, gente. Debe de ser una edición Collector Premium, ¿no? Madre mía. Tenemos los Bookmark. Esto está muy bien presentado, ¿eh? Una cajita bien presentada. Donde tenemos... Bueno, un Bookmark. Una tapa de un libro. Para leer libros. Metálica. ¿Vale? De Dragon Ball Sparking Zero. Que es una auténtica pasada. Donde tenemos a Broly. Tenemos a Goku. La verdad es que es una auténtica locura. Este juego... Es una maravilla. Es una maravilla disfrutarlo y tenerlo todos juntos. Viene en esta caja de Sparking Zero. Que vais a tener por ahí detrás. Que vamos a poner por ahí detrás. Tenemos la versión de Sparking Zero de PlayStation. ¿Vale? Y tenemos la figurita, el diorama. Que como ya digo, voy a subir ahora mismo una historia en Instagram. Y todo el mundo va a tener que ir a publicar esta historia de Instagram. Como ya os comento. Es una auténtica pasada. Tener el Sparking es brutal. Se viene un momento súper épico de historias, de misiones, de cositas realmente increíbles. Vamos a subir la historia en Dragon Ball Sparking Zero. Todos juntos. La vamos a subir y la vamos a disfrutar. Y mientras gente, pues nada. Pues espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Pequeño unboxing de la edición coleccionista para que sepáis qué es lo que contiene. Espero que os haya gustado. Podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita para más vídeos y más cositas. Y nada, nosotros nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal. Recordad, el canal secundario oficial, directo de modo historia creo esta noche vamos a hacer. Vamos a hacer vídeos, vamos a sacar tutoriales, vamos a sacar batallas, vamos a sacar un montón de cosas. Y también Instagram. Recordad, Instagram para darle like a esta pedazo de figura de Dragon Ball Sparking Zero. Gracias por estar aquí y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!